Y a continuación Nidia nos va a hablar un poquito más acerca de este proyecto, pero pido un fuerte aplauso para ir animando a nuestro artista invitado. Muy buenas tardes, nos da mucho gusto recibirlos el día de hoy, en especial a Enrique Helio, quien ha compuesto estas canciones dedicadas a los personajes homenajeados en esta 34 Feria del Libro, que son Shakespeare, Sor Juana y Miguel de Cervantes. Esperemos sean de su agrado, Enrique es una persona muy dedicada, que ha puesto mucho entusiasmo en este día, en estas canciones, esperemos sean de su agrado. Les va a platicar y también les va a cantar sobre la historia de los personajes. Muchas gracias, le damos un fuerte aplauso. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a, de antemano, mil gracias a todos y cada uno de los que están presentes. Hay mucha información o mucho de lo que podríamos platicar de estos personajes tan conocidos y que la mayoría, muchas de las gentes conocen de ellos, pero voy a tratar de comentarles algunos detalles de sus vidas distintos. Voy a cantarles, voy a recitarles algunos sonetos míos dedicados a ellos y a cantar canciones relacionadas con ellos. Esperamos que les guste y que sea corto, pero que sea agradable el rato. Esa es la intención. Y bueno, vamos a empezar con este gran genio de la literatura que fue William Shakespeare. Y yo siempre he dicho que William Shakespeare fue un hombre que contempló el mundo con la agudeza de una pluma que lo convirtió en un revolucionario de su tiempo. William Shakespeare, el más grande dramaturgo de todos los tiempos, vivió durante la época isabelina una etapa que fue muy difícil porque prácticamente la Inglaterra de William Shakespeare era analfabeta. En ese entonces, brotaba por un lado la peste negra que arrasaba con miles de gentes, por otro lado había brotes de represión, había brotes de libertad y surgía ante todo el nuevo teatro, el gran teatro inglés, el que fue el mayor protagonista y el mejor autor hasta la fecha, William Shakespeare. Pero William Shakespeare era un niño como todos los demás, fue el tercero de ocho hijos y desgraciadamente varios de sus hermanos, algunos recién nacidos y otros a la edad de 27 años, fallecieron justamente por la peste. La peste pues arrasaba, arrasaba con mucha gente en el mundo en ese entonces y en ese entonces se suscitó también un temblor en China que cobró casi un millón de vidas. Así es que eran tiempos muy difíciles y la época isabelina se distinguió por muchas cosas, pero William Shakespeare era un niño que nació a pocos kilómetros de Londres, nació en un pueblito que se llamaba Estrampo. Y se supone que nació en el año de 1557, pero el que les asegure eso pues les está mintiendo, porque hasta la fecha no hay ninguno que yo sepa de los historiadores o investigadores serios sobre su vida conocen realmente la fecha en que nació, se desconocen pues. Pues eran 200 casas, eran 1500 habitantes, todos se conocían entre ellos, la madre de William Shakespeare era una madre hacendosa como las de esa época, preparaba en grandes calderos de cobre, en aquel entonces no había el perjuicio del cobre, grandes sopas, las servía a las 7 de la mañana, a las 12 del día, y por supuesto el té se servía a las 5, después de eso pues a la luz de una vela se jugaban juegos que eran generalmente las barajas, o el hombre acostumbraba a fumar su pipa y la mujer a hacer labores de aguja. Es decir, cuando no tenía sus hijos podía dedicarse a otras cosas.